En este vídeo te voy a enseñar a cómo ganar dinero por internet utilizando la inteligencia artificial. Señores, miren, los tiempos se están cambiando y hay que tratar de sacarle dinero a esas herramientas que nos facilitan la vida. Así que si tú quieres saber de qué se trata, te pido que veas este vídeo completo, que no te pierdas ninguno de los detalles, ninguno de los pasos, porque esto se puede convertir en una fuente de ingreso muy rentable para tu vida. Así que, empecemos. Miren, mi gente, la página que vamos a hablar se llama Brighten Sonny. Esta es una página donde vamos a poder crear texto mediante inteligencia artificial. Y tú quizá digas, Gabriel, ¿cómo yo puedo ganar dinero? Pero, pues, este, haciendo eso. Calma, porque te lo voy a explicar paso por paso. Miren, este, esta es la página. Aquí en esta página podemos encontrar muchas opciones para la creación de texto, ya sea para nuestro blog, para nuestras redes sociales, para hacer campaña, pues, este marketing digital en AdWall, etcétera, etcétera. Toda la información está ahí en la página, pero yo no te voy a borrir con información que tú la vas a ver, porque te voy a dejar el enlace de la página. Así que, vamos a mi backoffing. Miren, mi gente, estamos aquí adentro. Cabe destacar de que la página, no podemos registrar en ella de manera gratuita, pero la página solamente te va a dar, este, si no me equivoco, creo que son 2.000 puntos, este, cuando nosotros nos registramos, ya que la página, este, tiene planes para poder utilizarla. De momento, lo bueno que tiene esta plataforma, a diferencia de otra, es que esta página te deja probarla de manera gratuita y ya tú decides, miren, pues, este, si quieres seguir utilizándola, pues, tendrás que pagar. Pero, antes de mostrarte los planes que tiene esta página, vamos a mostrarte qué podemos hacer en ella. Miren, esta página está orientada a dos tipos de personas. Si tú eres una de esas dos tipos de personas, pues, este video es para ti. Este video o esta página está orientada a aquellas personas que quieran ganar dinero como redactor. Si tú eres una persona que te encanta escribir, pero quieres una herramienta que te facilite la vida, donde tú solamente tengas que hacer algunas correcciones, pues, esta plataforma es ideal para ti. Para la otra clase de personas que está dirigida, esta plataforma es para los bloggers. Personas como yo, que tienen un blog, que tienen, por ejemplo, varias páginas web y que necesitan crear mucho contenido para alimentar esas páginas y así poder tener más tráfico en su sitio web y en su sitio web web. Y al mismo tiempo, ganar dinero. Miren, una vez que nos registramos en la página como gratuito, pues, vamos a tener dos mil puntos. Yo compré un plan premium. Tengo pensado aumentarlo porque, este, he estado probando la página y me ha gustado el resultado que me está dando. Definitivamente, vamos aquí donde dice crear un, crear nuevo proyecto. Vamos a ponerle, por ejemplo, prueba. Vérenlo aquí. Vamos a ponerle prueba. Le damos a continuar. Si vamos aquí, por ejemplo, a biblioteca, estas son todas las opciones que tiene la página. Por ejemplo, miren, aquí tenemos artículos y blog. Aquí podemos crear artículo 3.0 hasta 1.500 palabras. Ahora, artículos instantáneos, mirenlo aquí, este, reformulación de contenido, intros de artículos, esquema, ideas sobre artículos, etcétera, etcétera. O sea, esta herramienta, señores, le va a facilitar mucho, pero mucho la vida a la hora de crear contenido, ya sea para su blog o ya sea para vender esos artículos o si usted quiere vender su servicio como redactor. Ustedes saben que hay muchísimas páginas, muchas páginas, donde podemos ganar dinero como redactor vendiendo packs de artículos o simplemente ofreciendo nuestro servicio como redactor, que al final de este video le voy a mencionar una que yo particularmente utilizo mucho. Aquí, por ejemplo, donde dice anuncios y herramientas de marketing, miren, aquí podemos crear anuncios para Facebook, para Google Actual, como le dije, para LinkedIn, etcétera, etcétera. Incluso notificaciones para mensajes. Esta plataforma, mediante la inteligencia artificial, te va a dar todas las ideas que tú necesitas para que puedas crear un buen contenido. Aquí dice relación general, miren, tenemos más opciones todavía. Si tú quieres, por ejemplo, crear contenido, por ejemplo, título de anuncio de marca patrocinado por Amazon, etcétera, etcétera. Aquí tenemos social media también. También si queremos crear contenido, por ejemplo, para Instagram, para Twitter, para YouTube, para qué más, para TikTok. Señores, esta página está completa. Así que vamos a poner un ejemplo. Miren, en el video anterior me preguntaron que haga artículo bueno, que se posicione. Pues vamos a hacer una prueba con esta plataforma. Si nosotros tenemos un blog, ya sea un blog de nosotros, o si nos están pagando para que creamos este contenido de calidad, que se posicione, lo primero que tenemos que asegurarnos de que ese contenido que nosotros vayamos a crear, pues tenga búsqueda. Miren, aquí yo tengo la herramienta Keywords Everywhere. Es una herramienta de pago, pero podemos usarla a partir de 10 dólares. Yo la voy a activar. Vamos a hacer un ejemplo. Miren, esta página se llama WriteSony. Yo la voy a poner en Google y le voy a dar a Enter. Miren, esta página tiene dos características muy importantes para los creadores de contenido, para personas que tienen su blog monetizado con Google Adsense. Lo primero es que la página tiene búsqueda. O sea, la página tiene más de 40.000 búsquedas mensuales. O sea, 40.500 búsquedas mensuales. Un segundo factor muy importante, además de que tiene búsqueda, es de que la página está invirtiendo en publicidad. Mirenlo aquí, me aparece un anuncio de Google AdWord. Mirenlo aquí, de la misma página que se están patrocinando. Y si le doy para abajo, si le doy para abajo, pues hay poco blog que están, por no decir ninguno, hay poco blog en español que se están posicionando para esta palabra clave. Si nos vamos para la segunda página, todavía vemos, miren, más publicidad que aparece aquí. Este, hay un solo video en YouTube con Esteban Hacedón. Y miren, hay poco contenido. Entonces, estos son los nichos en los que nosotros no debemos de fijar a la hora de crear contenido, que se posicionen para nuestro sitio web. Así es, recibir visitas y al mismo tiempo, pues, ganar dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba con esta misma palabra clave. Yo la voy a copiar. Vamos aquí, vamos a elegir donde dice artículo 3.0. Cabe destacar, señores, que miren, la membresía que yo compré, pues, ya he utilizado una cuanta. Aquí me dice que tengo 11.000 palabras disponibles. Eso es como Premium. Miren, si yo desplego este botón aquí, aquí yo tengo cuatro opciones. Tengo la Premium, que me permite 11.000 palabras. Tengo la Good, buena. Vamos a esperar a que cargue. Que me permite 27.000 palabras. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer 27 artículos de 1.000 palabras cada uno. Con la calidad buena. Si quiero una calidad regular, pues, me permite 55.000 palabras. O sea, 1.55 artículos. Y si la quiero económica, pues, me permite 110.000 palabras. Pero yo la utilizo siempre Premium, señores. Así que le damos aquí, donde dice inteligencia artificial, artículo 3.0. Le damos aquí y lo primero que vamos a definir es el idioma y el nivel de calidad. Mirenlo aquí. Tenemos los niveles de calidad. Yo voy a elegir Premium y voy a poner, por ejemplo, ¿Qué es Writing? Por ejemplo. ¿Qué es? Un ejemplo. O vamos a poner otro título. Vamos a poner, por ejemplo, Writing. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? Vamos a utilizar el mismo nombre de la página para crear el artículo de muestra. Le damos a General. Y la página nos va a tirar tres opciones. Nos va a tirar tres opciones de título. Miren. Aquí nos tira el primer título. Les mostraremos cómo funciona esta plataforma. Guía sencilla de Bright. Aprendo a usar Bright, la plataforma Blog para todos los niveles de escritores. Vamos a utilizar, pues, la última opción. Me llamó más la atención. Una vez que elegimos el título, le damos a General para que la plataforma nos genere la introducción. Siempre la plataforma nos va a tirar tres opciones. Vamos a ver, le está generando. Ok, miren. Aquí tenemos tres opciones. Vamos a ver con cuál yo me quedo. Ambas, si ustedes notan, la primera tiene 82 palabras, la segunda 76 y la tercera tiene 43 palabras. Ok, señores. Ya yo la leí y me voy a quedar con la segunda opción porque se acomoda más a lo que yo quiero. Una vez tenemos el título, tenemos la introducción, ahora vámonos con el contenido. Le damos a General y la página también nos va a generar tres opciones de títulos. Vamos a ver con cuál... Ok, mírenlo aquí. Estas son las opciones de título. Vamos a ver con cuál me quedo. Definitivamente me quedo con la opción número uno que es esta. Un detalle muy importante. Si, por ejemplo, si hay opciones de aquí abajo que, por ejemplo, a mí me gustaría que se añadan aquí. Yo simplemente le doy aquí donde dice esquemas individuales. Por ejemplo, este es el primer punto. Este, yo la quiero todas. Pero en el punto, en el bloque de abajo, vi una que me gustó mucho que es esta. Aprende a escribir contenido SEO para escritores. Aprende a escribir contenido SEO y escribir para sitio web. Me gustó este título. Y le damos a Siguiente. Ok, ahora de este lado yo tengo todos los títulos. Mirenlo aquí. Incluso puedo poner uno encima de otro. Y una vez yo tenga todos los títulos. Por ejemplo, ya tengo el título principal que yo quiero. Ya tengo la introducción. Y ya tengo todos los títulos que van ahí dentro del contenido. Simplemente le doy a donde dice General. Y la plataforma de Inteligencia Artificial automáticamente me va a generar todo un artículo bien completo. Hablando acerca de su propia página. Y listo, mi gente. Ya tenemos nuestro artículo. Este es redatar. Mirenlo aquí. Aprendo a usar Brittle. La plataforma de blog para todos los niveles de escritores. Mirenlo aquí. Aquí yo tengo la introducción. Tengo el título. Cómo escribir en blog. Escritor y colaborador de medios digitales. Mirenlo aquí. Mirenlo aquí, señores. Aquí tengo el artículo completo, señores. Este artículo, mi gente. Una vez lo tenemos terminado, lo podemos compartir aquí. A este botón le damos compartir. Y lo podemos descargar en Wall. Mirenlo aquí. Yo lo voy a descargar. Y mirenlo aquí. Ya lo tenemos. Tenemos ya nuestro artículo completo, mi gente. Si estamos ofreciendo el servicio como redactor, simplemente, este, obviamente yo recomiendo que lo lean. O sea, no lo envíen así. Este, organizenlo. Los párrafos, háganlo un poquito más, más corto. Este, lo voy a poner un ejemplo. Déjame descargarlo de nuevo. Para que ustedes vean a qué yo me refiero. Por ejemplo, mira. Este párrafo está muy largo. Lo podemos dividir en dos. Buscamos donde hay un punto, por ejemplo. Déjame ver. Donde hay un punto, por ejemplo. Aquí, que hay un punto. Podemos hacer esto. Y tenemos, pues, ese párrafo que era muy largo. Lo tenemos, pues, ahora en dos párrafos. Porque eso le facilita, le facilita la lectura a la persona que lo está leyendo, señores. Vamos a decirle que no. No quiero notificaciones. Pues, sí, mi gente. Miren, esta página es muy, muy buena. O más dicho, esta herramienta es muy buena para crear contenido. Una vez yo haya terminado. Simplemente le doy aquí. Cierro. Y puedo. Miren, todavía tengo disponible. Tengo disponible este, diez mil palabras. Si quiero crear otro, simplemente le doy a crear. Ahora, señores. Algo que se me olvidaba. Que me di cuenta después que terminé el video. Así que, miren. Una vez que tengamos el contenido. Ya yo lo copié. Vamos aquí a la página de Plagium. Para que ustedes vean que el contenido es 100% original. Así que, me disculpan. Se me olvidó eso. Vamos aquí, por ejemplo. Aquí podemos tener hasta mil textos. Hasta mil palabras en su versión gratuita. Pegamos el texto que acabamos de generar mediante inteligencia artificial. Mirenlo aquí. Que fueron 800 palabras que no tiró. Y le damos a probar Plagium. Esto se tarda unos minutos. Así que voy a postar el video en lo que me da el resultado. Y mi gente, estamos aquí. Miren. Texto 100% original y libre de plagios. Continuamos. Voy a crear. Ahora, ¿cuáles son los planes? Gabriel. ¿Cuánto cuesta utilizar esta página en su versión de pago? Que es la que os recomiendo. Miren. Si yo le doy aquí, actualizar ahora. Yo le voy a enseñar el plan que yo compré. Este plan yo lo compré. Este, para probar la aplicación. Pero yo tengo pensado. Este. Ampliar el plan. Miren, tenemos. La página tiene tres planes. Está el gratuito. Mirenlo aquí. Este, yo le dije dos mil palabras. Corrijo. Son dos mil quinienta palabras que te regalan. Este. Cuando ustedes se registran. Luego tiene una que te genera contenido corto. Esta yo no la recomiendo. Ojo. No recomiendo Short Form. Porque no vas a poder utilizar la herramienta que te acabo de enseñar. Como su nombre lo dice. Mirenlo aquí. Contenido corto. Tienen que comprar la que dice Long Form. O sea, contenido largo. Mirenlo aquí. Si ustedes le dan a mensual. Por ejemplo, miren el plan que yo tengo. Déjame poner esto por aquí. Este es el plan que yo tengo. Mensual. Este. 19 dólares. Te dan 19 mil palabras. Este. Volví y repito. Premium. 19 mil palabras. Premium. Mirenlo aquí. Ya yo he gastado 9 mil. Si yo la pongo, por ejemplo, en buena. Ustedes saben que en vez de 10 mil. Me van a dar 25 mil. Si la pongo en. En. En regular. O en economic. Voy a tener hasta más de 100 mil. Este es el plan que yo recomiendo. Mirenlo aquí. Este. Te dan 19 mil por 19 dólares. Si yo, por ejemplo, lo pongo aquí en. En 160 mil. Son 99 dólares. Pero si me interesan solamente 75 mil. Son 49 dólares. Y así sucesivamente. Miren. Hasta el tope de. De 10 mil. Este. De mil dólares. Perdón. O sea, casi mil dólares. Por 2 millones de palabras. Y. Te permiten que 10 usuarios manejen la plataforma. El plan que yo tengo es este. El más económico. Y solamente permite que un solo usuario maneje la plataforma. Mi gente. Ok. Tú me dices. Gabriel. Lo que y ahora. En qué página yo puedo ganar dinero. Pero imagínense que ustedes no tienen un blog. Pero. Quieren ofrecer los servicios como redactor. Miren. La página de Fiver. La página de Fiver. Señores. La página de Fiver. Señores. Es una página donde podemos ganar dinero. Ofreciendo nuestro servicio como redactores. Ya yo le he hecho como dos videos a esta plataforma. Aquí podemos vender nuestro servicio como redactor. Incluso podemos crear par de artículos. Nosotros podemos buscar artículos estratégicos. Que tengan mucha búsqueda. Que la gente lo estén buscando. Para una temática en particular. Podemos registrarnos y vender ese paquete de artículos. Pero. Si usted no. Si usted dice. Bueno. Que no se quiere arriesgar. A crear contenido. Sin tener un comprador. Pues simplemente. Este. Compran la membresía premium. En la plataforma. Y luego. Pues. Entonces. Ofrece el servicio. Una plataforma. Bueno. Es un forum. Que yo utilizo mucho. Para comprar artículos. Es Foro Betas. Señores. Mirenlo aquí señores. En Foro Betas. Pues. Ustedes pueden ofrecer su servicio como redactores. Me pasé. Me salté la segunda parte. Porque ustedes saben. Este. Hay contenido que no puedo mostrar aquí. En YouTube. Así que vamos. Vamos donde dice. La sección de redactores. Miren. Si vamos aquí a la sección de redactores. Miren. Aquí podemos ver. Que muchísima gente dice. Se solicitan. Aquí hay muchísima gente. Que se ofrecen como redactores. Hay otra persona. Que andan buscando redactores. Señores. Aquí. En este. En este foro. Ustedes pueden ganar mucho. Pero mucho dinero. Ofreciendo los servicios de redactores. Señores. Yo a veces. Cuando mando ese artículo. Yo a veces se mandase. De 100 y 200 dólares. Solamente en artículos. Señores. En artículos. Solamente. Que no pasa mucho tiempo. Para que me lo entreguen. Así que. Habiendo dicho esto. Mi gente. En la descripción de este video. Les estaré dejando el enlace. Para las personas. Que quieran probar. Esta plataforma. Ustedes la aprueban. Me dicen que tal. Me lo dejan saber. En los comentarios. Este. Porque. Para todas las personas. Que tienen un blog. O que simplemente. Quieren ganar dinero. Como redactores. Utilizando inteligencia artificial. Esta página. Está pero muy. Pero muy buena. Así que. Ustedes saben. Denle like a este video. Compártanlo. Y nos vemos. En un siguiente video. Aquí en Zona Dinero.